La, 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 la Si digo que soy un chico normal, mentira, yo soy único Rapeo sin público, lo hago ante el espejo A ver si ese lo hace mejor que yo y no No llega a conseguirlo Ante un micrófono muestro respeto El merecido por ese instrumento Para mí el más valioso Destrozo todo aquello que me hace mal Y dejo lo bueno pa' conseguir felicidad Yo no hablo de lo mismo porque hablo de mí Claro que soy distinto, no me rebajo ante ti A tu empresa, capital y tus contratos Lo hago por amor al arte, tú puedes llamarme artesano De esos que ya no quedan hermanos Ahora todos antes de escribir piden rellenar la mano Claro, quieren llenar su bolsillo de dinero Para cuando tengan que quedarse en paro Por mi culpa o quizás no Yo solo hago mi música y tú no llegas ni a politonos Otros, tontos como tantos Que quieren ser famosos yendo a ese loco colegio de canto Cuando se darán cuenta Que ese rap para bailar en su fiesta No nos representa ¿Dónde queda aquel rap de bombo y caja? ¿En los noventa? No, yo lo traigo hasta tu casa Muchos pierden el tiempo solo hablando para herir Y mientras yo me centro en mí Si se me ocurre algo me pongo a escribir A evadirme de lo que hay a mi alrededor Y sentir de verdad lo que llevo en mi interior Sé que no gusto y que nunca estaré rodeado de dinero Y eso me gusta, hago esta música solo porque la siento Con esto me libero Y si las críticas forman parte del rapero Hablo yo primero Mira, te necesitas venderte para dar a conocerte Cuando empezaste a hacer rap Cuando un pijito con grañas al que no me gusta nombrar Se creyó super estar o con el anuncio de tu postre Falta ser original, iniciativa Busco algo con lo que poder ganarme la vida Y sé que con esto es prácticamente nulo No necesito un contrato en el cual vender mi culo Dudo que no hable de mí ningún capullo Si engullo una sopa de letra y hago un verso mejor que el suyo Lucho por esto y eso es lo que te cuece Es mi primer trabajo y yo apuesto por el trece Parece que esta presa es tu cara de asombro Al ver mis pies en el suelo y mi cabeza encima de mis hombros Y no rompo mis aires de grandeza Porque ya me gusta a mí Que es solo lo que me interesa Piensa que no vengo a hacerlo como cualquiera Es lo único que sé hacer y lo hago como tú quisieras Espera muchos éxitos en tu carrera Mientras yo me evado con mis letras para superar cada barrera Me elevan hacia ese perfecto mundo celestial Hago de la escritura un arte con base musical La única manera de verme desahuciado Es con el fin de ese bolígrafo que extiende mis manos Muchos pierden el tiempo solo hablando para herir Y mientras yo me centro en mí Si se me ocurre algo me pongo a escribir A evadirme de lo que hay a mi alrededor Y sentir de verdad lo que llevo en mi interior Sé que no os gusto y que nunca estaré rodeado de dinero Y eso me gusta Hago esta música solo porque la siento Con esto me libero Y si las críticas forman parte del rapero Hablo yo primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!